Probando chingaderas que me encuentro en el supermercado, parte 103. Mi amado público color obscurito que me ve desde su casa de Infonavit, el día de hoy estamos de nuevo en Tiendas 3B. Y la chingadera que probaremos el día de hoy no es precisamente comida, es un papel higiénico de la marca Claudi. O para que lo ubiques más rápido, el color cafecito igual que nosotros. Cuesta 18 pesitos y contiene 4 piezas, así que te salen en 4.50. Dice ser ecoamigable y cada rollo tiene 450 hojas dobles. Pero aquí la pregunta importante es, ¿raspa o no raspa el no me niegues? Solamente hubo una forma de averiguarlo y sí, sí raspa. Y también está muy delgado, si no tienes cuidado te terminas limpiando con el dedo. De calificación le voy a dar un 4 de 10 porque siendo sinceros en momentos donde no ha habido mucho varo sí me ha sacado de apuros. Pero efectivamente no es un buen papel de baño. Sígueme para más videos.